Música Tete, en este día que es increíble en agosto Sí ¿Qué te parece estar en un acontecimiento de estas características Que es único en la historia del automovilismo hasta hoy? Mira, yo tengo que agradecerte a vos y a Ruth Porque si no, no hubiera venido realmente Lo hubiera visto por televisión Porque siempre todo lo que es una manifestación popular Me gusta mucho verla Yo te digo, me conmovía recién Porque nos estábamos acercando Y veía a la gente con las banderas Grupos que vienen con las heladeras a pasar el día Grupos familiares, de amigos Con una alegría llegando Que eso se da cuando hay realmente pasión por algo Y aparte lo que me impresiona Es descubrir cuántas son las cosas que nos unen a los argentinos Que nos dan la posibilidad del disfrute de estar codo a codo con alguien Que no conoces Que a lo mejor no tiene nada que ver ni con tu situación Ni económica, ni social, ni educativa Sin embargo estás unido por el hecho de ser argentino Y de disfrutar de algo Así que estas son las cosas que a mí me gustan muchísimo Siempre tratar de resaltar, ¿no? El deporte genera emocionalidad Y tener una marca pegada a la emoción No es lo mismo que pegada, no sé A una actividad que tiene características diferentes Nosotros entendimos que hay que hacer marca Para convivir en los mercados Y hacer una marca vinculada a la emocionalidad Es mucho más fuerte que hacer una marca Como decía recién Al lado de algo que no tiene esa característica Esa es un poco la explicación De por qué estamos acá nosotros Porque la perdurabilidad que tiene una marca En una cultura de 80 años que se ha gestado Más la perspectiva de la perdurabilidad del tiempo Te da garantía de la permanencia de la marca Yo creo que aparte de un tema profesional Que yo tengo con Ruz Hay una coincidencia En muchos de los postulados que ustedes tienen como empresa Que eso también es lo que me gustó Porque es muy bueno trabajar y hacer algo O planear algo con gente con la que uno coincide Y decir, sí, eso es lo mismo que yo estaba pensando Así que esto es lo mejor que me puede pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!